Esta conferencia de prensa a través de las distintas plataformas de los medios de comunicación, donde las autoridades de gobierno nos darán el balance y actualización de la situación y esfuerzos conjuntos de cómo Costa Rica enfrenta la emergencia por el COVID-19. Esta tarde iniciamos un poco más tarde la conferencia por problemas técnicos que tuvimos previo a iniciar, por lo cual les ofrecemos una disculpa. Saludamos a las autoridades que nos acompañan este viernes 4 de diciembre, el ministro de comunicación, el señor Agustín Castro, quien nos conversará sobre una importante donación del gobierno de Alemania a Costa Rica y junto a la ministra de planificación nacional y política económica y coordinadora del equipo económico, la señora Pilar Garrido, nos conversarán sobre un nuevo sitio de rendición de cuentas. Antes de pasar al reporte epidemiológico, les recordamos que para consultar las medidas de restricción, operación, países permitidos, lista de requisitos turísticos y alertas en los distintos cantones, pueden visitar el sitio presidencia.go.cr, barra inclinada alertas. Repetimos, presidencia.go.cr, barra inclinada alertas. A continuación, observaremos el reporte epidemiológico COVID-19 de los días miércoles, jueves y viernes por parte del viceministro de Salud, el doctor Pedro González. Buenas tardes. El país registró 1,168 casos nuevos de COVID-19 el miércoles 2 de diciembre, 1,165 casos el jueves 3 de diciembre y 1,180 hoy viernes 4 de diciembre, llegándose a un total de 143,685 casos confirmados de COVID-19. De los casos registrados el día miércoles, 304 fueron diagnosticados por nexo epidemiológico y 864 por laboratorio. En el caso del jueves, 287 fueron diagnosticados por nexo epidemiológico y 878 por laboratorio. Para este viernes, 267 fueron diagnosticados por nexo epidemiológico y 913 por laboratorio. Producto del trabajo de actualización que han realizado los niveles locales, para hoy se registran 8,068 nuevos recuperados, principalmente en las regiones Central Norte y Central Sur del Ministerio de Salud. De esta forma, se llega un total de 95,789 personas recuperadas. Para hoy se encuentran 577 personas hospitalizadas, 213 de ellas en unidades de cuidados intensivos, con un rango de edad que va de 0 a 91 años. El miércoles se reportaron 8 lamentables fallecimientos. El jueves 18 y hoy viernes se reportan 16, llegándose a un total de 1,773 decesos relacionados con COVID-19, 666 mujeres y 1,107 hombres. Muchas gracias. Muchas gracias al viceministro de salud del doctor Pedro González por el reporte ofrecido. A continuación, le cedemos la palabra al ministro de comunicación, el señor Agustín Castro. Muy buenas tardes, don Agustín. Frente al embate de la pandemia que reflejan los datos que nos daba el viceministro de salud, resulta de suma importancia fortalecer la capacidad de respuesta de las autoridades sanitarias. En ese sentido, queremos resaltar la importante donación que efectuó hoy el gobierno de Alemania, que le ha donado al país 100 mil pruebas de PCR. Todos sabemos que ha habido dificultades de abastecimiento a nivel mundial para tener las pruebas que son necesarias para determinar si las personas están positivas o no. Y esta importantísima donación, cuyo valor supera los 300 mil euros, es de alta importancia para que se pueda seguir garantizar que tenemos el suministro de pruebas necesario para seguir haciendo pruebas diariamente a las personas afectadas. Esto se dio en el marco de una visita al inciensa por parte de la embajadora de Alemania, la señora Martina Niveling, del presidente de la república, del ministro de salud, la vicecanciller de la república, Adriana Bolaños. Naturalmente, estaba la directora del inciensa y, por supuesto, también estaba el representante del organismo de cooperación alemana, que es la GIZ. Queremos resaltar, además, que esta es una prueba adicional de la cooperación de Alemania con Costa Rica en materia sanitaria, porque Alemania fue el primer país que le donó pruebas a Costa Rica cuando empezó la pandemia. Mil pruebas que nos donaron en marzo y que ahora viene a las 100 mil pruebas que nos están agregando y que nos van a dar varios meses de abastecimiento para poder garantizar que podremos seguir haciendo las pruebas a las personas. Esto se suma en el área de fortalecimiento al convenio que se firmó el primero de diciembre con Pfizer, que ya tenemos el contrato, como ya hemos informado, contrato que nos garantiza el abastecimiento de tres millones de dosis para vacunar a millón y medio de personas a lo largo del 2021, que esperamos recibir esas pruebas. Se van a recibir las vacunas durante los cuatro trimestres del año, de tal forma que se pueda hacer un proceso de vacunación sostenido. Y además se reforzó por parte de Alemania con un equipo especial que ellos enviaron y que ha estado aquí una semana. Es un equipo que ha hecho un intercambio científico y técnico con los profesionales de la incienza para fortalecer la capacidad de diagnóstico, la calidad de eso, el manejo de la pandemia, el monitoreo epidemiológico con expertos alemanes del equipo alemán de intervención rápida en salud. El gobierno de la república agradece profundamente al gobierno de Alemania su continuada cooperación y apoyo para hacer frente a la pandemia. Muchas gracias al ministro de comunicación, el señor Agustín Castro. A continuación escucharemos a la ministra de Planificación Nacional y Política Económica y coordinadora del equipo económico, la señora Pilar Garrido. Muy buenas tardes, doña Pilar. Buenas tardes. El día de hoy también queremos contarles que hemos estado labrando un conjunto de instituciones en crear una plataforma, un espacio de transparencia que lo que busca es rendir cuentas. Ese es también el nombre del sitio que ustedes pueden encontrar, es rendircuentas.mideplan.go.cr. En él pueden encontrar información de diversa naturaleza. Tiene un módulo vinculado con el COVID en el cual pueden tener información sobre todos los recursos públicos y la manera como estos se han venido gestionando en el marco de la emergencia. Por ejemplo, pueden obtener información sobre compras públicas, sobre los subsidios, sobre las donaciones, sobre la cooperación internacional y el uso de los recursos presupuestarios que se han venido realizando en el marco de la gestión de la pandemia vinculado con ese decreto de emergencia. Esto no es lo único que pueden encontrar en este sitio, sino que también pueden encontrar información sobre cómo se va avanzando en la ejecución de inversión pública, cuál es el avance físico de los proyectos, el avance financiero de los mismos y también cuál es la eficacia que ha tenido el gasto público que se ha venido destinando a este. Este esfuerzo ha tomado algún tiempo ya y es el esfuerzo de muchísimas instituciones, pero también tengo que agradecer no solamente a estas y a las personas que han puesto su trabajo, sino también al Banco Interamericano de Desarrollo, al BID, gracias a quien hemos podido gestionar este espacio y esta plataforma mediante el apoyo y una asistencia técnica que nos ha brindado. Quisiera reiterar y invitarles a todos y a todas ustedes a participar el día de hoy en nuestro evento de lanzamiento de esta plataforma que estaremos transmitiendo a las 2 de la tarde en Yacasi a través del Facebook Live de Casa Presidencial. Volvemos a escuchar al Ministro de Comunicación, el señor Agustín Castro. Muchas gracias. Este esfuerzo que ha señalado doña Pilar, que ha venido liderando el Ministerio de Planificación con el apoyo del Ministerio de Comunicación, también incluye una serie de informaciones sobre la respuesta a la pandemia del COVID-19 por parte de diferentes instituciones. Entonces, en ese sitio, exactamente bajo la misma dirección, rendircuentas.mideplan.go.cr, ahí se puede encontrar la información del trabajo que ha venido desarrollando la CNE, de lo que ha venido haciendo la Caja Costarricense del Seguro Social, de lo que ha venido haciendo el Ministerio de Salud, de lo que se ha venido haciendo en el bono Proteger por parte del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, de los apoyos que ha dado el IMAS, etc. Es un sitio que se puede encontrar toda esa información. Entonces, por ejemplo, ahí se puede encontrar la información sobre las compras públicas ligadas a la respuesta a la pandemia, sobre los subsidios, sobre las donaciones. Por ejemplo, que 704.892 personas han recibido el bono Proteger, con una inversión de 252.000 millones de colones. Pero también la información sobre los diarios que la CNE ha dado, que son 313.407. Esa es información a hoy porque el sitio se actualiza automáticamente conforme la información en cada una de las instituciones se va actualizando. La parte presupuestaria de lo que ha destinado la CNE, tanto que ha separado 47.551 millones ya para la respuesta a la pandemia, desde el ángulo de CNE. Los niveles de ejecución tienen un enlace al portal de transparencia de la Contraloría General de la República, de forma que ahí se pueden ver informes de la Contraloría, evaluaciones que ha hecho, etc. Y también tiene, muy importante, para que lo sepan, los ciudadanos y las ciudadanas, tiene un sitio de denuncias, de tal forma que de ahí se puede plantear una denuncia si alguien considera que ha percibido alguna irregularidad en la respuesta o en alguna de las gestiones que se desarrollan. Es precisamente porque la idea es que sea transparente y es poner al frente de los ciudadanos, con el apoyo de las instituciones internacionales que han apoyado este proyecto, la información para que esté ahí y la puedan cotejar. Así que los invitamos a visitarlo. Muchas gracias al Ministro de Comunicación, el señor Agustín Castro, y a la Ministra de Planificación Nacional, la señora Pilar Garrido. Esta tarde nos contamos con colegas de manera presencial en el Auditorio de Casa Presidencial, pero vamos a hacer lectura de las consultas que nos envían los medios regionales vía remota. La primera consulta es para el Ministro de Comunicación, la realiza Mundo Guanacaste. El impacto económico y laboral en los medios regionales es grave. ¿Tiene el gobierno en su plataforma de comunicación algún plan para ayuda a apoyar mediante pauta o acercamiento de los medios regionales que todos los días llevan la noticia a los diferentes vecinos de todas las provincias y cantones del país? En efecto, la pandemia tiene un impacto importante sobre los medios, sean regionales o nacionales, como lo tienen sobre todas las empresas en el país. Ese es precisamente uno de los grandes problemas que tiene el impacto económico de la pandemia. Como es conocido, las reducciones de gastos que se han dado en los presupuestos incluyen, para que los constataciones tengan un dato, el presupuesto de publicidad de este ministerio es cero colones para el año entrante, como ha sido cero para este año. Entonces, en relación a lo que plantea el medio, claramente cuando el presupuesto en publicidad es cero colones, no es posible contemplar una pauta publicitaria por parte del ministerio. Eso mismo se da en muchas instituciones gubernamentales que han visto esos presupuestos reducidos, sea por, que ya se planteó así en el presupuesto, sea por decisiones de los diputados, pero eso implica una seria limitación en la capacidad de apoyar publicitariamente a los medios. Muchas gracias al ministro de comunicación y también al medio Mundo Guanacaste por su consulta. De esta forma, damos por concluido el periodo de consultas, no sin antes cerrar la conferencia para recordarle a la población que para consultar las medidas de restricción, operación, países permitidos, lista de requisitos turísticos y alerta en los distintos cantones, puede visitar el sitio presidencia.go.cr barra inclinada alertas, repetimos presidencia.go.cr barra inclinada alertas. También les recordamos el sitio anunciado por los jerarcas esta tarde, rendircuentas.mideplan.go.cr que pone a disposición de la ciudadanía las diferentes informaciones sobre el uso de recursos durante la pandemia. Le agradecemos la presencia al ministro de comunicación, el señor Agustín Castro y a la ministra de Planificación Nacional y Política Económica y coordinadora del equipo económico, la señora Pilar Garrido. Muchas gracias a ustedes por acompañarnos. Los esperamos el próximo martes con una nueva actualización. Muy buenas tardes. Gracias. 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 Gracias.